Música Siempre lloré con papi a cubo Puta fica magoada, puta vai Llora, desesperada Siempre lloré con papi a cubo Puta fica magoada, puta vai Llora, desesperada Maturo que palabras Y algo más importante y más especial Conten, pa falau Maturo que palabras Y algo más importante y más especial Conten, pa falau Tem tanto en mí A mí me gusta de vos A intención nunca Hay de maguao Comprende enxerir A mí me amo Amor de más Me adesejo Minha querida Baby Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, 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 oh No, no, no ¡Gracias! Cananganao, que cana falau Mi temel, cana abandonau Cananganao, que cana falau Mis temel, cana abandonau Cananganao, que cana falau Mis temel, cana abandonau Baby, cana fácil sofrir Que a voção te penes Na minha vida que me digan que no fallo normal fácil me digan Canabas o no, canabas o no, que que no falau, mis de mal, canabas o no Canabas o no, canabas o no